Hola entrenadores, ¿cómo están? Lo que estaremos a punto de ver Todo mundo se va a quedar con la boca Pero bien abierta, incluido El propio Juancho Y es que Pochum, creador de contenido De Twitch, de Facebook, del propio YouTube, de Twitter, de TikTok Etcétera, etcétera, sus redes En la descripción del video para que vayan Y le echen un ojo, ha logrado Subir al poderoso rango Leyenda, utilizando una Alineación inédita, de esas Que tienes que ver para creer que Que la ves y dices, what the fuck ¿Qué están viendo mis ojos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y es que Su equipo está conformado por Empolion The Lead, con Primplum y Luminion En el back of the line Me están escuchando y lo están Viendo bien, estrategia Triple agua ¿Qué? No puede ser, no te la puedo creer O sea, es increíble gente Y si Pochum pudo llegar A Leyenda, con la tercia que andaremos Revisando, que andaremos checando Imagínense lo que puede hacer con otras Vainas, es para que vayan Y mínimo le den la oportunidad Si es que no lo conocen De checar su contenido 100% recomendado por el Juancho, además de un buen creador de contenido Es una excelente persona, un muy buen Amigo, pero vayamos a lo Que nos truje, estaba en 2998, si alcancé a ver Bien, ocuparía mínimo un 3 a 2 para poder llegar A ese rango Leyenda En la primera partida La cosa no pinta del todo bien Porque el Gastrodon Tiene toda la vida Se va a deshacer de Luminion Con el golpe cuerpo Y el Pollon Ya no tiene energía Ya no tiene vida Sucumbe ante Gastrodon Empezamos con el pie izquierdo Pero veamos que tanto Decide hacer Hacer también Pochum Decide hacer Hacer Ay Dios Ahí ya repitiendo las palabras Empolion contra Drifling Lead muy neutro Drifling que cubre el Hidrocañón Quien sabe si será por la llama embrujada Por la bola sombra Viento a ciego ya muy loco Termina siendo lo que la mayoría hace No llama embrujada Nerfear el ataque del Pollon En la carrera Vemos que le aplican un cambiazo Pero de aquellos Entrando con su propio Empolion Absorbiendo el Hidrocañón Que andaba debuffeado Y va a partir con Luminion Un pico taladro No creo que le duela tanto Y es que Luminion Si tú no lo sabes Es un Pokémon Ok Que tal vez Pues nunca lo volveremos a ver Subir a rango leyenda Pero es un Pokémon Que tanquea Si tiene stats defensivas Muy muy buenas Se lleva las de ganar Contra Empolion Queda Viva God Que ya lo tuvimos Hace ratito en video Bueno hace ratote ya En la mañana Creo a medio día Aproximadamente Supongo que lo que están viendo Lo andaré subiendo En la nochecita El Castor Viva God Que está haciendo De las suyas Entendiendo en problemas A Pochum Que le va a guardar Los dos escudos Al Chili Willy Así le dice A Primplug A ver que tanto puede hacer Que tanto puede suceder Será hiper colmillo Hiper rayo No no es hombre de cultura Es hiper colmillo El Chili Willy Que se intenta farbear A Viva God No le sale la jugada Otro hiper colmillo Más Oh Dios mío Tiene viento Y hielo Para quitarle el escudo Para bajarle el ataque Pero Chili Willy Tendría que soportar La bola a su hombre En primera Que lo baitien Y no No es el caso Cero a dos Dios bendito de mi vida Dios bendito de mi corazón Tiene que ganar Las siguientes tres Y bueno Si estamos haciendo el video Si ya dedique la miniatura El respectivo fondo Del mismo Es obvio que si Lo logró Lo consiguió Faciodontelit Que no tiene a donde correr Le hacen el cambio A la chencha Donde más quieres enfrentar A Crescelia Es con el pollón Porque contrario A Chili Willy Y la mojarra Empolion recibe Neutro del hierbalazo Y no super eficaz Ya cubre el segundo Descarga el primer Hidrocañón Dejando muy tocada A Crescelia Está apuntando Un poquito Sobrefarmeando Tampoco se trata De confiarse del todo Otro Hidrocañón Ya le quitó El primer escudo A Crescelia No sé si decida Salvar a su pollón Siempre no Lo deja morir Va a entrar con Chili Willy Para generar Un par de básicos Veten a Bastiodont Se viene Dime que se viene Por lo que más quieras Hidro Bomba Le ha apretado A Berti Bastiodont No se lo espera Lo carga hasta el excelente Se lo comió entero El Bastiodont Chili Willy Cubriendo la roca afilada Preservando vida Es un Drifling Se viene el viento Hielo Se lo esperará Pues tampoco No anda respetando A Primpluf Ya lo dejó A tercio de vida Tendría que ser Bola Sombra Y todo queda En manos de Eluminium La Mojarra Que va a tanquearse Por si es un Pokémon Con stats defensivas Con el ataque bajado La Bola Sombra La tiene que soportar Como un campeón Y es cosa de irse A puro básico Bastiodont Lo sabe Se rinde Ante el poder De La Mojarra Vámonos Con el cuarto combate Frostlass Contra Empolion Muy muy buen lead El Nieve Polvo Lo resistes Tanto por agua Como por acero A lo mucho Tendría triturar Bola Sombra Para ser neutro Pero ni uno Ni otro Le hace one shot A Empolion Aunque Pochun Quiere preservar La vida De su muchachón Respeta El poder De Frostlass Que este último No hace lo mismo Lo dejan morir Quiere jugar A la ventaja De escudillos Dejó pasar El Hidrocañón Y el Chili Willy Que se queda Encerrado Con Magneson Aunque la burbuja La burbuja La vida Que le está quitando Se va por el baiteo Disparo Espejo Le bajan el ataque El Chili Willy Carga la hidrobomba Lanza el baiteo Pero el viento hielo Cayó Redondito Otro viento hielo Que alguien detenga El poder Del Chili Willy Por favor Le bajan el ataque Ya dos veces Reinicia el debug Es un Garchomp Es neta Un Garchomp Y no No cualquiera Es la variante Shadow Con cola dragón Por ahí se guarda A Empolion Un poquito farmeado Entra Columinio Será caso Enfado Tierra viva Nelson Mandela Bucle arena Le baja la defensa La mojarra No No lo va a cubrir El escudo Que le queda Va dirigido Única y exclusivamente Para el pollón Aunque creo que no le va a hacer Tanta falta Otro rival Otro oponente Que se rinde Con la mojarra Último combate El decisivo El clave Dos a dos Hasta este momento Por ahora No le serviría De nada Para poder subir A rango Leyenda Horrible El lead Gastron Contra Empolion Y pareciera que no tiene respuesta Contra el Chili Willy Farmea como un loco Como si no hubiera Un mañana Hidro Bombazo Ay mugre Gastron Cubrió Ya ni modo Además se lleva Un farmeo De aquello Sabro Songo Cuidadito Entra Luminion Para poder Intentar Enfrentar A ese Froslass No se Si vaya a cubrir La bola Sombra Pareciera Que no Luminion Que la tanquea Se lo guarda Sacas al Empolion Y tal vez Utilizar escudo En efecto Escudo Farmeo Y enfrentar A Gastron Con la energía Que tienes Aunque cubriera Esa luz Ay como duele Como pega Con el dado Froslass El pollón Que no va a perder Prioridad Contra Gastron Aprieta el hidrocañón No cubren a Gastron Incluso creo que no fue prioridad Parece que le denegó el básico Tierra viva Se fue a la gorda Se fue a lo grande Es un Gliscor Gente Un Gliscor Shadow Agárrete Que se viene La mojarra Regresa La acción Le faltaba un básico Para llegar al hidropulso No es el mejor movimiento De la historia Pero basta y sobra Para que caiga el murciélago Y el Gastron Que ni siquiera lo quiere Intentar Mejor agarra Y dice patitas Paqueras queremos Vámonos De aquí 3 a 2 No es un 4 a 1 Mucho menos Un 5 a 0 Zapatero Pero es un 3 a 2 Con el equipo Que estamos viendo Que llevó a Pochum Hasta el mismísimo Rango Leyenda Muchas pero muchas Felicidades Canijo Te mando un abrazo Y un beso enorme Desde acá Así bien tronadito Y recuerden Que sus redes Si es que ustedes Le quieren echar Un ojo 100% recomendado Por el Juancho Las encontrarán En la descripción Del video Pero bueno entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártanlo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima Hasta la próxima No olviden suscribirse